Hola a todos, hoy veremos un poco más profundamente a las enzimas, que son un tipo especial de proteínas. ¿Qué son las proteínas? Son integradoras de las reacciones químicas y tienen tres características muy importantes. Son específicas, es decir, actúan en una sola reacción. Son eficientes, es decir, una misma enzima puede catalizar miles de reacciones químicas donde actúa. Y su actividad está regulada a su vez por la temperatura y el pH del medio donde se realizan. La acción enzimática está mediada por la unión de la enzima a su sustrato, que ocurre de una manera precisa. Esto se llama complejo enzima-sustrato y la unión facilita la conversión del sustrato en producto o productos. Como vemos en esta imagen, la enzima no participa en la reacción. ¿Cómo actúan las enzimas? Pues cuando se inicia una reacción química es necesario que se consuma una pequeña cantidad de energía para iniciar la reacción, solamente al inicio. Esta energía se llama energía de activación. En el gráfico vemos la cantidad de energía necesaria, pero vemos que con la presencia del catalizador de la enzima, la energía de activación necesaria es mucho menor. Por lo tanto, podemos decir que las enzimas catalizan la reacción química disminuyendo la cantidad de energía de activación necesaria para iniciar esa reacción química. Que las enzimas estén permanentemente activas sería un gasto inadecuado para las células. Por ello, normalmente están desactivadas y para activarse necesitan los llamados cofactores. Los cofactores son componentes no proteicos que se deben unir a las enzimas para activarlas. Las enzimas regulan todos los procesos en nuestro organismo y, como son muchísimos, también hay varias familias de enzimas. Recordemos que cada familia, a su vez, consta de varias enzimas específicas, pero las podemos clasificar en estas seis familias que vemos en la imagen. También existen factores del medio donde se realizan las reacciones químicas que van a afectar la acción enzimática. Ellos son los que vemos listados en esta diapositiva. Y es importante destacar la temperatura. Pues, por ejemplo, cuando una persona tiene fiebre, significa que la proteína está en proceso de desnaturalización. Por ello, que se desencadena una serie de síntomas y malestares en la persona con fiebre. Ok, entonces, preguntémonos, ¿cuánto pueden acelerar una enzima, una reacción química? Observemos el cuadrito aquí en esta imagen. Dice, por ejemplo, beta milasa 7.2 por 10 a la 17. 10 a la 17. ¿Cuántos millones, cuántos miles de millones es este valor? Entonces, si analizamos estos valores, nos daremos cuenta cuán importante es tener una enzima reguladora de las reacciones químicas. Sin ellas realmente la vida se hace bastante difícil. En conclusión, observemos este cuadrito general donde vemos todos los aspectos que están vinculados a las enzimas. Todos estos aspectos lo que hacen es destacar el valor de la actividad enzimática para un organismo vivo.